Amigos, ¿cómo están? Hoy destaquen la información, 50 mil niñas y niños queretanos ya están registrados para recibir su inmunización contra el coronavirus, según confirmó la doctora Rocio Peniche, delegada del Bienestar en Querétaro. Ahora, además de septiembre, también octubre será mes del testamento. El gobierno del estado ha pactado con los notarios de la entidad este precio preferencial, 1,900 pesos, para que lleves a cabo tu trámite del testamento con cualquiera de los notarios durante todo el mes de octubre. Así lo confirmó nuestro colaborador Fernando Ortiz Proal en exclusiva para RR Noticias. Una enorme devastación, inundaciones, falta de energía eléctrica y daños valuados en miles de millones de dólares ha dejado el paso del huracán Ian en categoría número 4 por la península de la Florida. Vendrán ahora meses y acaso años para tratar de renovar todo lo perdido. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 5 y media a 10 por Top Music. 91.7